Participaron los profesionales de la información de Radio Algeciras, Cadena Ser, Cándido Romaguera, de Europa Sur, Javier Chaparro y de Canal Sur, Ana Torregrosa, quienes plantearon preguntas dentro de distintos bloques de actualidad. La presentación corrió a cargo del coordinador de la empresa municipal multimedia, Dionisio Castilla. La entrevista de una hora y media aproximadamente fue realizada en el edificio alcalde Fernando Palma y puede verse también a través de www.multimediasanroque.com y en redes sociales. Y es la undécima de estas características, una por año de mandato, que realiza el alcalde a través de Canal San Roque, Radio Televisión Municipal. El alcalde valoró como un ejercicio de responsabilidad de transparencia los 11 programas anteriores. En este programa el alcalde habló de varios asuntos culturales, también sobre la casa natal de Juan Luis Galiardo, que será un espacio hotelero. Sobre el paraje de Borondo defendió el proyecto. También se abordó el problema del agua, en el que considera que debe haber un mayor consenso. Además, reconoció que el campo de Gibraltar tiene un serio problema de comunicación con la A7 todos los días colapsada. Fue preguntado sobre el peso político del campo de Gibraltar y su papel como presidente de su partido a nivel provincial y como presidente de la Diputación. Ruiz Boix también manifestó que considera que la vivienda es una carencia de su gobierno. Anunció que el presupuesto de Diputación del próximo año será continuista, en lo que al campo de Gibraltar se refiere con partidas específicas. Entre otras cosas, se reafirmó en su rechazo rotundo a una octava subestación eléctrica en Puente Mayorga, presentando los recursos pertinentes al proyecto de red eléctrica. También defendió las inversiones previstas en los presupuestos del Estado en la línea férrea, así como la subida de las pensiones. Criticó a la Junta, no centrada en solucionar los problemas de los andaluces. También se abordó el aparcamiento construido en la barriada de La Paz y la polémica con el Obispado por ello y por el intento de venta de la Casa de Ejercicios. Al finalizar, realizó un resumen de lo comentado. Bueno, pues creo que quedan todavía ocho meses de este mandato. Un mandato difícil, un mandato distinto, un mandato que ha sido sacudido por dos crisis importantes. Cuando aparecía en el verano del 19, que iniciaba mi tercer mandato, y iba a ser el verano de la recuperación, cuando veíamos que se podía romper la barrera de los 3.000 desempleados, que podíamos bajarla y que, por tanto, íbamos a construir un futuro mejor para todos alrededor del empleo, que es lo que dignifica a las familias, nos sacudió la mayor crisis sanitaria que hemos vivido hasta la fecha y que seguramente viviremos. Se paralizó el país, se paralizó el municipio. Tuvimos prácticamente un año de no saber dónde estábamos. Aprendimos juntos. Yo como alcalde no tenía ni idea de cómo iba a afrontar esa crisis sanitaria. Y creo que esa dificultad, esos obstáculos que nos supuso la COVID y la pandemia, hizo que nos uniéramos más, que nos solidarizáramos más y que trabajáramos aún más todos los miembros del Gobierno para que prestáramos el mejor servicio a los vecinos. Fueron unos compromisos distintos, quizás, con los que nos presentamos en el programa electoral del año 2019. Pero estoy convencido que era lo que necesitaba el pueblo de San Roque, lo que necesitaban todos y cada uno de los pueblos de nuestro municipio, las barriadas de San Roque. Y nos esforzamos para que esa realidad y ese obstáculo lo pasáramos juntos. Luego vino la dificultad de la guerra, la inflación que estamos sufriendo, la cesta de la compra que cada vez se encarece más. Estamos intentando generar actividades que permitan mantener el mayor número de empleo posible. Hemos estado en este verano con unas cifras de empleo por debajo de la última de la crisis inmobiliaria del 2008. Se parecen a aquellas cifras y creo que estamos generando las actividades económicas que permitan el mantener un empleo estable, que creo que es uno de los retos que debemos tener todos los gobiernos. Son 11 años ya de gobierno. El partido al que represento tiene un proyecto de municipio, un proyecto para cada uno de los pueblos de San Roque. Seguimos apostando por una fiscalidad baja, porque la cubrimos en este caso con las empresas. Vamos a seguir apostando porque nuestro ayuntamiento permite el desarrollo de políticas activas de empleo, en emadesa, para las personas con capacidades diversas en amanecer. Vamos a seguir protegiendo para que todas las familias vulnerables dispongan de ayudas en las políticas sociales. Y vamos a seguir invirtiendo para que vayamos resolviendo carencias en infraestructuras en nuestro municipio. Por ejemplo, también en el pabellón de Pueblo Nuevo de Aguadearo, que queremos poner en marcha un nuevo pabellón, en este caso en la calle Altamira, para resolver las dificultades que hoy en día tiene. Tenemos proyectos de ciudad, tenemos proyectos de municipio. Vamos a seguir resolviendo algunas de esas carencias en estos próximos ocho meses. Y luego tendremos oportunidad para que las sanroqueñas y los sanroqueños, con su decisión libre el 28 de mayo, avalen el trabajo que hemos realizado en estos cuatro años, o bien le den la oportunidad a otras opciones políticas, que eso será cuestión de las sanroqueñas y sanroqueñas, de los más de 22.000 electores, que dentro de ocho meses tendrán la oportunidad de confiar en este alcalde y su equipo o en otra opción. Luego yo lo que le pido es que, sabiendo que estamos atravesando esta situación difícil, vamos a seguir trabajando juntos para que sanroqueña sea un pueblo dinámico, pueblo solidario, pueblo participativo, un pueblo activo, que sume cada vez más actividades en su calendario y que en definitiva tengamos cubiertas las primeras necesidades. Y con este Gobierno lo hemos asegurado, que sabemos prestar los mejores servicios de limpieza viaria, elevar el número de agentes de seguridad ciudadana y vamos a seguir trabajando para que la cultura, las fiestas, la juventud, las tradiciones, el comercio sigan creciendo en el municipio de San Roque.